Hola, bienvenidos a un nuevo video. Aquí nos encontramos nuevamente con Berti. Hacemos este video porque muchos están preguntando qué fue lo que le pasó a Berti, qué es lo que ella tiene, qué enfermedad tiene y todo eso. Entonces, por eso queremos hacer este video. No habíamos platicado nada en los anteriores videos porque consideramos que ella era la adecuada para comentar todo porque nosotros podemos decir esto, podemos decir lo otro, pero no sabemos en realidad lo que Berti sentía. En los videos anteriores, cuando ella recién salió del hospital, pues ella no podía hablar por mucho tiempo porque luego como que se ahogaba, algo así. Sí, tenía como tos. Ajá, pero no era tos, sino que... Bueno, ya ella les va a comentar de cómo empezó y cómo ella se siente en estos momentos. Bueno, pues como decía Ofelia, todo lo que pasó no lo pudimos grabar, primero por una razón. Bueno, yo empecé hace 20 días que me enteré de lo que yo tenía porque en sí yo ya tenía algunos síntomas y había ido con algunos médicos y los médicos me detectaron una infección urinaria. Eso fue lo que me dijeron a todos los médicos que yo iba, eso era lo que me decían, según los síntomas que yo tenía. Y me hicieron un examen de sangre, examen de orina y todo estaba bien, seguían los doctores. Y así quedó. Y con la muerte de mi papá estuvimos también nosotros yendo al hospital y lo otro y esto y cuanta cosa. Yo sentía pérdida de apetito, estaba bajando de peso. Algunas noches me daba fiebre y estaba orinando sangre algunas veces. Entonces yo decía, bueno, cuando iba con los doctores me dieron medicina y se me quitó. Y con lo de mi papá, pues estuvimos tan ocupados. Yo estaba enferma incluso una semana que nos tomamos cuando mi papá estaba en el hospital. Yo no pude ir porque también estaba en otro hospital, que también no lo grabamos, ni lo de mi papá. Ustedes dos estaban con mi papá cada vez ese día. Sí. Y yo estaba en otro hospital por lo que yo estaba pasando. En eso me dejaron tratamiento, se me quitó. Pero ya una semana después de enero, nuevamente con los síntomas, entonces ya me preocupé. Ya me fui con la doctora y le expliqué lo que tenía, pero yo le pedí que me hiciera un ultrasonido. Ella me mandó a hacer un ultrasonido, pero solo en la parte de aquí, de los sobarios. Ajá, solo en la parte de aquí. Entonces yo le dije, no, yo quiero un ultrasonido de abdomen completo. Le dije, porque yo necesito saber qué hay, por qué tenía yo esos síntomas. En fin, que para no alcanzar, el otro día me fui a hacer el ultrasonido. Cuando me detectan que en ultrasonido hay algo que no estaba bien, ya la doctora, la radióloga, me dijo, mire, usted necesita hacerse una tomografía, ¿no? Porque necesitamos saber qué es lo que hay ahí, me dijo. Aquí se ve que hay algo que no está bien, me dijo, y hay que hacerlo para determinar en sí qué es lo que usted tiene. Hicimos la tomografía. Ya después de la tomografía, pues ya la radióloga me dijo, usted necesita unos especialistas, me dijo, y hágalo en cuanto usted fuera. No deje pasar más días, me dijo, porque su situación es bastante delicada. Ah, mira que yo me quedé así. Pero qué será, dije entre mí, y esperar el informe. Entonces, cuando me dieron el informe, igual no me entendía tanto. Bueno, dije, entre mí no sé qué será exactamente esto. Y andaba con un señor Rosario también, ella estaba haciendo otros trámites. Pero en eso ya la llamé porque me puse a llorar. Y también vos andabas robando unos papeles también del trabajo. Llamé a la señor Rosario, ella se vino de descuinta porque estaba en descuinta, me fue a acompañar. Al ratito llegó Leticia y nos quedamos ahí. Pero qué es, no sé, le decía yo. Pero por lo que yo leía el informe que no era nada bueno. Me dijo mi jefa, ya luego mi jefa dijo de mi trabajo, mire, usted necesita unos nefrólogos. Me dijo, ay, yo hasta, andábamos tres. Señor Rosario, Leticia y yo. ¿Pero qué hacemos? Y sacamos la cita y todos sacamos la cita. La cita nos dejaron cuanto antes, fue el lunes. Entonces ya me acompañó el señor Rosario porque Leticia siempre tenía muchas cosas que hacer de parte de la escuela. De fin, que nunca estuvimos en vacaciones, ¿va? Siempre haciendo trámites. Y así mi mamá, pues, ¿cómo le iba a venir? Yo iba a decirle a mi mamá, yo necesitaba estar segura para decirle a mi mamá que era lo que tenía. No solo mi mamá. Estaba sufriendo la pérdida de mi papá. Y yo cuando me dieron esa noticia, dije, este Dios mío, ¿y a vos? Y ya mi jefa me dio los números de unos nefrólogos, sacaron mi cita. Ya llegamos con el nefrólogo que el señor Rosario me hizo poder acompañar. Se fue conmigo hasta la capital. De la capital, el nefrólogo ya me sacó otra cita con el urólogo. Y el urólogo me detectó que ella tenía cáncer renal. Cuando él me lo dijo y me lo detalló exactamente qué era lo que tenía, yo sinceramente sentí que todo se estaba viniendo abajo y decía, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir a mi familia? Y la señora Rosario ahí conmigo, ella escuchó todo lo que el doctor nos dijo. Y me dijo, ay, Dios mío, ¿qué vas a hacer ahora? Y el doctor me dijo, necesitas una operación urgente, me dijo, porque necesitan que te quiten lo que tienes. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Le dije que si lo podía hacer en un hospital privado, porque aquí en nuestro país lastimosamente hay hospitales, pero al ingresar uno es muy difícil. Y el doctor me dijo que sí, porque el urolólogo era médico particular, que necesitaba una operación. Yo estaba saliendo demasiado, estaba venando salme ese día con mucho dolor. Pero yo dije que a ese doctor le agradezco bastante. Él hizo todo lo posible porque él trabaja en el hospital nacional y trabaja también en un privado, pero me dijo, ¿sabes quién? Me dijo, yo te voy a ayudar y te voy a operar en el hospital médico. Ahí no vas a gastar mucho. Me dijo, sí vas a gastar porque vas a necesitar medicamentos, donadores de sangre, vas a hacer esto y lo otro. Pero no sé con paga, me dijo, con un hospital privado. Y yo le dije, pero ¿cuánto tiempo va a hacer eso? Y no sé, mejor tal vez unas dos semanas o algo. Ahí voy a llorar. Me regreso otra vez a mi casa y yo le vine a decir a mi mamá lo que tenía. Esos días fueron de angustia. Ese domingo fue que no hicimos tradición. Yo estaba acostada porque me mandó a hacer reposo, papá. Si yo caminaba más, yo iba a sangrar más. Entonces yo revine de la capital, me quedé y él me dejó ya cita para la siguiente semana y me dijo, si hay una cama para ti, me dijo, te voy a ingresar de una vez. Toda mi familia. Yo poniendo, haciendo todo con sello rosario, le dije, me acompaña nuevamente. Y ella me dijo, claro, Berti, yo te voy a acompañarme. Y nos vimos otra vez el miércoles. Y bendito sea Dios, el urológo me ingresó de otra vez. Me dejó una sala. Estuve tres días esperando que dé mi reposo total nuevamente. Y al día lunes, pues, me operaron. Gracias a Dios, lograron sacar todo lo que yo tenía porque tenía un tumor. Y en los tres días mi cuerpo se fue evolucionando. Yo les conto a las gemelas de que después de la operación fue un momento así cuando desperté la anestesia y todo. Yo sentía morirme. Yo decía, no puede ser que yo pasé la operación y aquí iba con, no sé, con el efecto de la anestesia. Sentía que todo eso, como a ver qué le habían hecho. El dolor de la noche fue tan insoportable. Y el otro día ya estaba el señor Rosario allá, me fue a ver. Y él se quedó esa noche allá. El día siguiente ella me llegó a ver todavía. Y luego, ella llegando a la casa cuando yo le llamo y le digo, ay, buena noticia, le digo. Me dieron salir de ahí. Y entonces ella y con mi hermano se pusieron de acuerdo, buscaron un carro y me fueron a traer. O sea, cuando llegamos aquí como medianoche, ya ni sentía, o sea, ya no sentía. Qué dolor tenía. Y ella ni quería venirme del hospital porque vi cómo los médicos me sacaron. Y pues de ahí ellos estaban viendo que mi cuerpo estaba evolucionando positivamente. Entonces me dejaron salir. Bueno, a todo esto. Aquí estoy. Ya tengo un parque de 10 cerca de la casa. Me estoy girando un poquito mejor. Tenía demasiada tos, pero no era tos de gripe, sino que es una flema que acumulaba aquí porque me entubaron. Entonces eso me lastimó parte de la garganta. Pero ya me siento mejor. Los tratamientos, la medicina, la dieta. No sé si ahora pues ya mi familia ya me está apoyando aquí y como que la dieta, Ophelia la que está conmigo haciendo desde que me vine y ella se había adelantado. Hubiera estado unos dos días aquí antes, ¿verdad? O más. Sí, ya, no, ese mismo día yo me vine. Sí, sí. Nos vinimos para acá. Y yo sin saber de que ya te habían dado salida y yo por venir a ver a mi mamá, las patajas igual, va. Entonces nos vinimos. Y ya en la mañana fue ahí cuando me escribiste este meme y me dijiste que te iban a dar salida ese mismo día o al día siguiente. Y yo así, ¿por qué no me habían contado? Ajá. El otro día. Ajá. Y ese mismo día a vos te dieron salida. Y yo pues yo no venía preparada en ropa. No traía muchas mudadas. Y dije, bueno, voy a ver cómo le hago aquí. Y aquí estoy. Sigo desde, ¿cuántos días ya llevas? ¿Llevas? ¿Llevas cinco días? No. ¿Miercoles? ¿Ocho días? ¿No? ¿Bien? Hasta el otro día. Ah, sí, pues el miércoles. ¿Llevas seis días? Sí, pues. Ajá. Y pues aquí ayudándola. Tratando de hacerle la dieta estricta porque ella no puede consumir muchas cosas. Cero sal. Poquitito, nada más solo para que le dé sabor. Pero yo, para cuidarla bien a ella, no le he hecho sal. No. Nada de azúcar. Todo el proceso porque a mí solo me acompañaba la cena. Ajá. Entonces, no permitían más personas.